Pues aquí, hola, hola. Así lo hacen todos los que hacen live. Mucho techo, mucho. A ver, ¿qué tal? Estoy esperando a que se conecten más. A que vengan y empiezan a hacer ojos y entonces. A ver, así estamos mejor. No, pero es que nos vamos a tener que usar. A ver, sí, me voy a sentar atrás. Así, hermana. Exacto. Así, como que más atrás. Voy a ponerme aquí. Hola. Hola. Ay, Dios. Ahí está. Negri. Hasta para acá. Hola. De leer, leemos poquísimo. De Rocío. No, sí dice hola. Y otra hola. Y otra hola, las hermosas. Qué guapísimas. Eso sí lo leo perfecto porque está con mayúsculas. Escriba con mayúsculas, por favor. Por favor. Sean buenas. Solicitud, tal, tal, tal. Bueno. Cuenten. Ya estamos aquí. Estamos aquí en Las Pandoras. Cosa extraña en un live. Pero hoy es un día, ¿cómo les digo? Festivo para nosotras tres. Y en el cielo también están de fiesta. Exactamente. Les vamos a contar por qué. Exactamente. A ver, resulta que, bueno, han sabido desde siempre. Estoy peinando, ¿eh? Han sabido desde siempre que el papá de Fernanda y mi papá tenían este gran grupo de amigos que se juntan. De hecho, acaba de Fernanda, de su hermano, de descubrir unos videos maravillosos donde están cantando, pero hacer unas posadas increíbles. Entonces, este gran grupo que eran, pues no sé, doce, catorce parejas, una cosa así, ¿no? Pues sí, sí, muchos, pero. ¿A qué vas? ¿A qué voy? Voy a que esta canción, ese es el homenaje que dice Fernanda. Que no solo es esta canción tan emblemática. No, el homenaje. El homenaje es que el papá de Fernanda y mi papá, nuestro papá, eran compadres del alma. Eso lo sé. Aquí el talentoso que cantaba, componía, hacía, don Oscar. Pues nació con ese talento, pero otro talentoso, perdónenme, era muy tranquilo. Era muy sensible, muy sensible, muy actoral. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos. A la que grabamos con mucho amor y mucha felicidad. Mi papá, que era un gran enamorado de la Virgen del Rocío, ella de Andalucía, que tuvimos el gusto de poder ir algún día y ver si es una cosa majestuosa, la quería muchísimo. Y entonces empezó a componer una canción que se llama Plegaria a la Virgen del Rocío. Y con la ayuda de su padre Rocío, porque no lo pudo haber hecho solo porque no le sabía muy bien, pues hicieron esta canción que se llama Plegaria a la Virgen del Rocío. Con esta canción crecimos. O sea, era así como cantar Cucurrucucú Paloma, pues era cantar la Plegaria a la Virgen del Rocío. Era una canción tan emblemática de nuestra familia que en todos lados a donde vamos la cantamos. ¿Por qué les estamos explicando esto? Porque dirán... De ahí mi comentario del grupo grande de 12 parejas. Gracias. Exacto, sí, 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 sí. Ella dirá siempre eso, pero, o sea, lo que me refiero es que... Está hablando Fernanda. Pero yo no sé ni de dónde venía. ¿De dónde vas? Ibas diciendo que entonces esa canción la cantábamos en familia siempre. La cantábamos siempre en familia. Y bueno, pues ahora, por eso escuchan, claro que sí, en este tema, una alabanza, una plegaria, es que esa es la palabra, a la Virgen del Rocío. Y hay una parte que a mí me enamora, que es la que nos une, y es el amor por una madre. Así como nuestra madre guadalupana y la madre del Rocío se unen y dice, hay una parte que dice, españoles, mexicanos, dos vírgenes se saludan, pidámosles que nos unan, pues todos somos hermanos. A mí esa es la frase que más me gusta porque significa mucho para todos nosotros y por el amor que tenemos por esa hermosa tierra y por esa hermosísima Virgen. Contamos un poco también cómo luchó Isabel, porque ciertamente esta canción ha tenido el gusto en Andalucía. Se ha escuchado, la ponen, la cantan ciertos cantadores. Y entonces, pues sí la queríamos grabar nosotras en homenaje a nuestros papás. Y bueno, Isabel, terca, terca, ya hizo todo lo que se tenía que hacer. No se pueden imaginar el día que llegamos al estudio de grabación. Isabel llevó fotos de nuestros papás, fotos de toda la gente de este grupo. Ahora sí, Isabel, habla de su grupo. Mismo grupo, mismo grupo. Del grupo que les está contando. Y era de verdad sentir hasta la presencia de ellos. Dentro de la grabación y la parte final que tienen los coros del ole, 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 ole. Y hubo ole, 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 ole. Eso es muy característico del Rocío. Eso fue la verdad idea de nuestro cuasijo, sobrino José Manuel. Y quienes cantamos ese tema, el coro final donde escuchan a muchas personas es Palomita. Palomita, Luis Castillo, hija de Fernanda. José Manuel, el host, host kiss, como lo dirían por ahí. Isabelita Chula, Fernanda, yo y mi hermana Mimi. Y fue un momento de verdad muy particular de sacar las lágrimas. Porque más teníamos fotos de ellos por todas partes donde nos recordaba esto. Isabel, habla. Gracias, gracias. Gracias por darme un poco de tiempo. No lo desaprovechen. Oigan, este, no, fue muy emotivo. Fue de veras una, pues esto que decimos, una sobrina nuestra nos habló a decirnos qué homenaje tan bello. Porque de este grupacho de 12 que les contaba, pues ya quedan muy poquitos vivos. La verdad es que queda tu mamá. Ay, mi mamá, la tía Nonoy. Mi tía Nonoy y mi tía Chacha. Quedan tres de, no sé, veinte, veinticinco, no sé cuántos eran. Este, pues veintiséis, ¿verdad? Porque si no, no eran parejas. Pero, sí. Pues sí, bueno. La cosa es que, este, sí nos emocionó muchísimo grabarla. Justo por eso. Porque era como este honrar y darles este homenaje a ellos. Que para ellos esta canción era una canción muy emblemática. Cuidado, ¿eh? Mi tío Oscar tenía canciones maravillosas y cantaban todas las de mi tío Oscar. Pero tenía tantas que entonces no había así como, solo, bueno, sí, la paloma triste. Tal vez. No, pero esta era así, la canción del tío Alfonso. Sí. Siempre era por ese inmenso amor que le tenía a la Virgen del Rocío. Y nos contagiaron a los hijos. Porque todos los hijos de todo este grupo, es como un himno, exacto. Todos los hijos de todo este grupo la cantamos, la disfrutamos. Ahorita que se los mandamos a todos fue así como de, todos han dicho, yo ya hasta lloré. Porque, claro, es muy emotiva. Tal vez sea una canción mucho más emotiva familiarmente, sin duda alguna. Pero, pues, los comentarios que hemos, este, escuchado de ustedes es que, pues, que, bueno, que les gusta una nueva canción de Pandora. Que les gusta que estamos cantando por Mariachi. Que nuestro gordito Memito Gil fue el que hizo todos los arreglos. Cómo se nota la mano de Memo Gil, ¿eh? Sí. Está cañón mi gordo Gil. Y en esa, en la música ranchera, bueno, te cocinas solito. Aida Cuevas, Aida Cuevas nos saluda. Ay, adorada. Aida, te mandamos un beso cariñoso, bonita. Qué lindo, qué lindo que nos ves. Apenas veo, Aida. Mira, estoy haciendo de vez un esfuerzo. La serie hermosísima, está adivina la canción. Qué padre. Que me encanta la idea. ¿Dónde se grabó? Se grabó en México. Sí, lo grabamos en México, en el sur de la ciudad, cerca de Casa Fernanda, de hecho. Con Memo Gil. Con Memito Gil y con Pancho. Fue en el rumbo. Fue en Sony. Fue en Sony. Fue en Sony. Fue en Sony. Lo de Alberto Plaza fue el que grabamos allá. Es cierto. Fue en Sony. Yo también convencida, ¿eh? Fue en Sony, ¿no? Fue en Sony donado. De veras, este, ese estudio es majestuoso también. Ese estudio de Sony, pues ahí grabó Pedro Infante, ahí grabó... Jorge Hernández, todos sus discos. Jorge Hernández, todos sus discos, Alejandro Fernández. Es precioso ese estudio. Oye, quiero contar un par de anécdotas de lo que sucede cuando cantamos esta canción. Yo me acuerdo hace algunos, varios años. Bueno, es que hay dos. Hace más años todavía de los que les iba yo a decir, fuimos las Pandoras a grabar nuestro primer disco a España. Y nos dimos una paseada por diferentes lugares con mochila detrás, es decir, con cinco pesos en el bolsillo. Eso es buenísimo. Y me acuerdo que nos fuimos a Sevilla, en donde departimos, convivimos, disfrutamos con unos maravillosísimos sevillanos. Claro. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo no? Y me acuerdo que nos fuimos a callejonear. Entonces, ibas cantando por los callejones, por las calles... Sevilla, no manches, viejo. O sea, sale... La música del suelo. La música sale por las cantanillas. El arte, exacto. Y justo llegamos a una iglesia en donde estaba la Virgen del Rocío y nos tomamos la libertad de cantar esa canción. Bueno, bueno, bueno. Así, ovación. Es que es muy emotiva. La letra sí significa mucho y para nosotras como mexicanas, pues, también. Y en otra ocasión, me acuerdo que fui con mi esposo, entonces sí, también hace muchos años, igualmente, ¿no? Fuimos a Sevilla y nos fuimos a un tablao. Y ahí estábamos y cantó un sevillano y cantó otro y cantejondo. Y de repente dije, ¿me prestan la guitarra? Y yo dije, esto es un pasaporte, ahorita me los voy a conquistar con esta. Te lo juro, May. Entonces, agarre la guitarra. Y lleno de gran devoción, de México hemos venido. Yo porque ahí no estaba, ¿eh? Pero tú hacías la segunda. Eso es correcto. Y canté esta canción y triunfé, 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 triunfé. Me parece muy bien. Es que es un pasaporte. Otra, otra anécdota de esta canción. Venga. Entonces, nos fuimos, mi hermana Maite, Regina Marrón, mamá de Regina Blandón, y yo. Ah, sí, es cierto. En el 84, nos fuimos a, justo a la Feria del Rocío. A todo, a, pues ahora sí que a conocer esta virga que mi papá amaba tanto y, y no solo mi papá, ¿eh? El grupacho, insisto. Entonces, nos fuimos a la Feria. Y, íbamos con un tío, que ha sido un tío para nosotros como un papá. Así es. Que se llama Francisco Valencia, se llamaba. Uy, está en el cielo. Que también está de fiesta hoy. También. Entonces, íbamos con el tío Paco, y llegamos a una casa. En el Rocío vas cantando en las casas. Es una, una festividad impresionante. Porque cuando sacan a la Virgen, le gritan guapa, le cantan, le avientan flores. Bueno, es una cosa preciosa. Y, le, entramos a una casa, donde estaban cantando, y todo el tiempo hay música, todo el tiempo hay canto, todo el tiempo. Y, de repente, nos dice mi tío Paco, este, ahí vienen las infantas. Las infantas. Y así le dicen. Y la reina, con la reina Sofía. Y la reina Sofía, a caballo. Escort. Hemos de aclarar que, pues, para nosotros no es el significado. El mexicano. Bueno, por ahí, no tenemos monarquía, pues. Exacto. La reina y las infantas, no es que te dé igual, pero no. Era como una persona conocida y muy popular y muy famosa. Pero, bueno, la gente estaba muy conmocionada porque entraron. Regina, Maiti y yo estábamos trepadas en un árbol, directamente, porque no había lugar. Nos trepamos en un árbol a ver la acción. Todo el mundo quería saludarles y a nosotros, pues, mira, con verlas de lejos estábamos felices. Y de repente, pues, desde allá arriba, como changuitos. Llenos, llenos de grande emoción, de México hemos venido a cantarle una canción a la Virgen del Rocío. Oigan, la monarquía lloró, la monarquía se emocionó. Y la reina Sofía estaba... No podían perder porque estos pobres no pueden perder mucho. No lloran. Y más en aquel entonces. Pero nos hemos llevado un aplauso español. Sí, fue muy bonito. Precioso. Y no, a ver, no en vano hay un cantante, José Manuel Soto, español él. Con el que callejoneamos, ¿ya acuerda? Con el que callejoneamos. Muy conocido en España, que la canta siempre. Siempre que hay la Feria del Rocío, que es una vez al año, por ahí de marzo, abril, mayo, por ahí. La cantan. Es de veras una canción que en el Rocío es muy, muy conocida. Ya hay versiones un poco cambiadas. Qué bueno que ya vamos a mandar esta para que sea la oficial, porque ya hay un poco cambiadas. Pero siempre nos mandan videítos de la gente cantando la canción, en fin. Entonces, pues estamos muy contentas, muy, muy contentas con esto que estamos estrenando el día de ayer. Estrenando el día de a Rier. A Rier. A Rier. Y muy felices de que de verdad ya podamos dejar esta, pues esta legendaria historia y canción dentro de nuestra discografía. Eso es lo más hermoso. Que ya de veras quede ya pautada por nosotras tres. Esta canción tan importante para nuestros padres, que ayer me decía una prima mía, de verdad, tu papá debe de estar, bueno, dando de brincos junto al tío Oscar, como buenos amigos siempre fueron. Y qué bueno que lo puedan disfrutar, qué bueno que puedan conocer esta historia tan importante en nuestra vida. Y que podamos de verdad dejarla dentro de nuestra historia musical. Y ya estamos en paso, ¿sabes? Cuando a veces estás creciendo, dices, sí estoy en la música, pero la canción está volando por allá. Y de pronto, pues ya pudimos bajar todo. Ya está grabada. Ya está con ustedes. Y ojalá les guste muchísimo. Muy bien, Mila, gracias por tus terquedades, gracias por tus terquedades. Oigan, en todas las plataformas, en todas las plataformas digitales, ahí está. El video de YouTube subirá la próxima semana, ya el video que les estamos contando, donde salen las fotos de ellos y demás. Este, y bueno, pues muy contentas. Y tenemos otra noticia, yo ayer me puse a decir noticias. Otra noticia. Mañana vamos a estar en Tepic, esa no era. Este, el 2 de octubre, ¿qué va a pasar, muchachosas? El 2 de octubre, vamos a estar en el Auditorio Nacional otra vez. Por tercera, ¿verdad? A gasajos. Por tercera vez, qué divino, nos encanta. Así es que, pues por ahí, ahí nos vemos. Y ¿saben qué? Ya pueden comprar los boletos a partir de... De ya, de hoy. De ya. Oye, es importante decir por qué nos estamos yendo a este octubre, porque ayer me decían, ¿por qué es este octubre? Ah, de acuerdo. Ok, es que, bueno, el primer trimestre del año ya lo tenemos con muchas fechas. Luego nos vamos a la gira de Estados Unidos. Luego nos van a dar vacaciones, un mesesito. Sí lo puedo decir, ¿verdad, Rocío? Este... Y vamos a estructurar el nuevo show. Pues ahora sí que tiene que... Refrescarse. Exacto. Entonces, pues vamos a preparar el nuevo show. República Dominicana es que... De República Dominicana. Nunca hemos ido. Sí. Oye, como Panamá, que tampoco habíamos ido y fuimos muy felices. De veras, República Dominicana, de veras, cantamos bien. De veras, de veras, lo hacemos bien y podemos pegar un poquito para que nos lleven allá. Bueno, pues eso, 2 de octubre, por eso es hasta el 2 de octubre. Pero bueno. Pero es para que de una vez, de una vez, vayan comprando sus boletos. Exacto. Ya están en los links. Pues no sé, ¿ustedes lo subieron? Sí, lo subieron. Ya subimos todas la historia con el link. Y bueno, la estaremos subiendo durante todos estos meses. Y que quede claro, de lo que estamos hablando es con Inesperado Tour. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Por supuesto. ¿Qué más, niñas? Mis amores, decirles que tengan una noche hermosa. Tenemos que irnos a trabajar. Pero un beso grandísimo. A Perú esperamos ir pronto, perdón. Ah, sí, a Perú. Ese es también un cosito que necesitamos. Un pendiente. Y a Argentina. Y a Chile. Uy, sí. A Sudamérica. Muy loco. Ya les he platicado hoy un poco de Argentina, lo que sucedió y por qué pedimos un poquito esa plaza. Pero Carlos Rivera nos va a invitar. Ya nos dijo que nos iba a invitar a Argentina. Que nos va a dejar un espacio ahí. Pero les mandamos un beso grandísimo. Tengan un viernes. Cuidado con los traguitos. Acuérdense que es peligroso beber con alcohol y con otros súper... ¿Cómo se llama? Súper... 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 ¿De qué hablas, Madre? El alcohol y las cosas que nos hacen. Es súper pacientes. Gracias. Correcto. Es súper pacientes. Es súper pacientes. El corazón, ustedes a nosotros también. Qué noche. Saludos. Chao. Bye. Allá arriba. Eso. Eso. Tan, tan.